Y con lágrimas en los ojos, más de un beneficiario de Laureles 1 recibieron su apartamento después de casi cinco años en espera. Ahora tendrán que cancelar 550 mil pesos para sus escrituras. Luego de ocho años, la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar y la Gobernación de Arauca hicieron entrega de los 240 apartamentos de Laureles 1 en el municipio capital, beneficiarios aún inconforme con el estado de sus apartamentos. En este momento hay mucho problema en los apartamentos. Los están entregando de una forma mediática y ya que es urgente, nosotros necesitamos los apartamentos porque hace seis años los estamos esperando y la mayoría de la gente aquí son gente que tiene familiares discapacitados, víctimas del conflicto, etcétera, etcétera. Aquí todo es pobreza y nos están entregando unos apartamentos incompletos. Usted mira hacia allá, ve que ya le falta el techo donde están los tanques y eso se moja en invierno. El agua está aquí en la orilla de los apartamentos pero no está conectada. La energía tampoco está conectada. Según el veedor y beneficiario de los apartamentos de Laureles 1, le exigen la cancelación de 550 mil pesos a cada uno. Nos están exigiendo fuera de eso 550 mil pesos que inmediatamente irá para poder utilizar los apartamentos. Eso no se puede hacer porque esto es un programa de vivienda muy diferente. Otro problema es que hay cantidades, hay por lo menos un promedio de lo que yo sé de 28 personas que recibieron apartamento y tienen sus casas, sus fincas y eso está en un proceso de investigación. Entonces nosotros como usuarios estamos recibiendo por la necesidad pero no estamos satisfechos. Los usuarios le agradecieron al Procurador Regional de Arauca por haber intermediado ante Confiar y la Gobernación de Arauca. Bueno esos 500 yo hablando ahorita con el señor Procurador que antes de antemano debo darle gracias al señor Procurador que se metió en el pecho de estos programas de vivienda y todos los problemas que tiene el araucano no solamente en vivienda sino en salud y en todo lo que tiene que ver con los beneficios que recibe el Estado porque aquí están mal manejados. Entonces gracias al Procurador esto está funcionando. Y los 550 nos dicen que es por, el Procurador me dijo, que era por la situación de la luz, que para la vaina del agua, etcétera. Pero más sin embargo en Confiar nos dicen que es para las escrituras y yo no sé hasta dónde vamos a ir pero estos programas deberían de haberlo entregado total, saneado, porque la gente en este momento no tiene para comer, no tiene para tomarse un tinto, mucho menos va a tener 550 mil para ir a pagar inmediatamente como nos lo está diciendo Confiar. Hasta la notaría del municipio de Arauca llegó a Laureles 1 para iniciar los trámites de las respectivas escrituras de los beneficiarios.